¿Qué te cuento? Sebastián Yatra rompe el silencio y habla de lo que piensa sobre la colaboración de Tini Suesel y Cristian Nodal. Hola a todos, pues ¿qué les cuento? Sebastián Yatra fue prácticamente emboscado por las cámaras de Despierta América. El cantante colombiano fue interrogado por la nueva canción que Cristian Nodal cantará a dúo con su ex novia, la cantante argentina Tini Suesel. La periodista prácticamente tuvo que contarle el chisme entero a Yatra para obtener una reacción del colombiano. Le dijo que Nodal terminó con Belinda y que la canción que ahora cantará con Tini Suesel iba a interpretarla en un principio con Belinda. Sebastián Yatra se limitó a decir, ah, ¿terminaron? El cantante quiso ignorar la pregunta y es que lo tomaron por sorpresa y tal vez él jamás se imaginó que lo buscarían para obtener una reacción sobre esta situación, que en realidad no es de su incumbencia. Él por su parte, como todo un caballero, se limitó a caminar más deprisa para dejar a la periodista atrás. Todos sabemos que Sebastián Yatra sí sabe que Belinda y Nodal terminaron, porque meses anteriores dijo que él no se veía capaz de regalar un anillo de compromiso como el que el mexicano le dio a la rubia. Anillo que Cristian Nodal ya dijo que no le pediría a su ex. Sobre el famoso anillo de compromiso, esto fue lo que dijo el nominado al Oscar en conversación con Mezcalén. Yo regalo libros y cosas con significado, nunca he dado un regalo tan caro. Creo que es algo que aprendí de mi papá de pequeño cuando me contaba la historia de amor con mi mamá. Ha reconocido él en la rueda de prensa que ofreció antes de su último concierto en México, en la que no pudo evitar las preguntas acerca del tema más candente del momento en la prensa social del país. Sebastián Yatra no cree que su punto de vista le convierta en un tacaño, sino más bien que le ayuda a evitar a personas que solo le interesan a él por motivos materiales. Creo que el amor es algo que, cuanto más significado le puedas dar alejándolo de las cosas materiales, más bonito va a ser, ha concluido. Y bien, ¿tú qué opinas del punto de vista de Sebastián Yatra? Escríbelo en los comentarios. Y espero que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, suscríbete a este canal y compártelo con tus amigos, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Zoe, hasta el próximo video. ¡Gracias!